Hola equipo, esto es Primicia Deportiva, el canal que te cuenta las mejores noticias del deporte en Colombia y el mundo. Si no te has suscrito, hazlo ya mismo dándole clic al botón rojo en la parte de abajo. Aunque en las últimas semanas el arquero venezolano Wilker Fariñez ha sido noticia por su posible salida de Millonarios, lo cierto es que oficialmente no hay ninguna propuesta formal al Club Azul. Fabián Vargas reveló en el bar de Caracol Radio que Millonarios mostró interés por Iván Mauricio Arboleda que actualmente limita en Banfield de Argentina. Aunque Enrique Camacho, Jorge Luis Pinto y Norberto Pelufo han analizado a algunos otros porteros, aún no han apostado por ninguno ante la eventual salida de Fariñez. Algunos empresarios han intentado acercar al venezolano a River Plate, Boca Juniors y Atlas de México, aunque la noticia que más causó revuelo la semana pasada fue un probable acercamiento del Barcelona. Sin embargo, no hay nada oficial. Esto fue todo por ahora. Si quieres seguir enterado de todo lo que pasa en el mundo del deporte, dale like a este video y suscríbete a Primicia Deportiva.